Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedar secado de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de epifrontismo que Solo da una fal La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta es la resulta De mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo Olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo Quién decidió que ya no más Y no me cansé de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto